por fin me llegaron por fin me llegaron tengo aquí las gafitas vamos a abrirla vamos a hacer un unboxing let's go ok por fin me llegaron las gafitas de snapchat vamos a abrirla a ver como más que vienen en un cilindro vamos a sacarla por aquí la cajita de maná que adentro y por papelito está bien envuelto esto un papelito espectáculos snapchat las gafitas de snatcher para que un fío aquí la tiene tienen un paquetito plástico ensayadita aquí vamos a probarla enseguida vamos a probarla aquí es que vienen y aquí las tenemos las gafitas de snatcher está bufeado el case plástico duro vamos a abrirla y aquí están las famosas snap spectacles glasses de snatcher vienen en su propia cajita en su propio case vamos a ver vamos a ver este es el case donde vienen y en el mismo case es que se recargan las gafas ok tienen una conexión aquí y una conexión acá en los dos lados aquí y acá que aquí es donde se recargan y las gafitas están bien brutales bien brutales que bufeo tienen un botoncito aquí tienen una camarita aquí y una camarita acá vamos a ver ya mismo como es que funciona vamos a ver como es que funciona el que más trae en la cajita tiene aquí el cablecito para para cargarlas el cable para cargarlas y las instrucciones creo que es esto vamos a ver tiene aquí micro fluida para limpiarla las instrucciones y como conectarlas muy bien y eso es todo aquí nos vamos con Snapchat si te gustó esto dale subscribe and like and share y nos vemos más tarde y y i ¡Gracias!